Metro Televisión, la televisión que quieres ver Este programa es familiar, para todas las edades No contiene escenas de sexo y violencia Gracias por ver el video 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 Basta la campana es más información Es más televisión y más internet ¿Qué esperas? Afílate ya Llama a nuestros asesores comerciales a los numbers celulares 310-576-8038320-416-8420-416-8420-312-624-37050-08050-070COM Cable Éxito Más televisión Más Internet Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa Comercial Piolín ofrecemos materiales para la construcción ferretería, artículos eléctricos plomería, metalúrgica vidriería, alquiler de andamios y equipos, contamos con toda la línea Herford, pinturas de excelente calidad y módicos precios servicio a domicilio, estamos en la calle séptima, número 653 centro de Villa del Rosario Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander Cambia los bombillos amarillos de 100 vatios por bombillas ahorradoras LED, un bombillo amarillo consume lo mismo que 10 bombillas ahorradoras LED de 10 vatios suficientes para iluminar toda la casa con buenas acciones, baja el consumo, la energía úsala eficientemente ZENUS Grupo EPM, Vigilada Superservicios ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan el objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo La Voz de América te conecta con el mundo al día los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día Ven, ven, conoce y diviértete en el mejor sitio de juegos, apuestas y entretenimiento de Villa del Rosario y sus alrededores Recarga tu cuenta BetPlay o haz tus parlay de tickets Juega Póker 71, Dominó, Parqués, Mesa de Pool, Mesa de Póker Texas y Póker Omaha Disfruta todos tus partidos en 4 pantallas grandes Full HD Aire Acondicionado, Wifi, Productos Fritoley, Bebidas Frías 100% Vigilado por Cámaras de Seguridad Estamos ubicados en la carrera sexta entre calles cuarta y quinta del centro de Villa del Rosario Abrimos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y sábados y domingos desde las 8 de la mañana Silvestre Sports La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir Aquí en Villa del Rosario de Norte de Santander En Inversiones Moreno les podemos atender Ahí se paga descontado y se crédito también Cochones de buenas marcas, gaveteros y el somier Servicios de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Servicios de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Ya viene la temporada y con buenas promociones A toda nuestra clientela desea le bendiciones También los juegos de sal, camas y ventiladores Cocinas y lavadoras, peinadoras y los coches Servicios de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Servicios de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Llegamos para cuidar del agua Llegamos para cuidar de ti Aqualia, tu compañía del agua Hoy más que nunca, el agua es vida Lávate frecuentemente las manos y zonas expuestas Limpia y desinfecta a diario las superficies de alto contacto Modera el agua que gastas, otras personas la necesitan Comprometete con el ahorro y el uso eficiente del agua Somos personas que trabajan para personas con vocación de servicio Una campaña de Aqualia, tu compañía del agua Correo de atención al cliente Atención, usuario br.co arroba aqualia.com En el consultorio odontológico Dentisnova del doctor Odair Cabrales Su odontólogo de confianza, contamos con datáfono Ahora usted puede pagar con su tarjeta de crédito o débito Por un periodo de hasta 5 años Ya no hay límites para mejorar su sonrisa Llama ya o acércate para que conozcas todos nuestros excelentes servicios Consultorio odontológico Dentisnova Un concepto especial en tu vida Recuerda, el tiempo lo cura todo Menos las enfermedades de la boca Estas las cura el odontólogo Consultorio odontológico Dentisnova Calle Sexta, número 609 Local 5, Centro Villa del Rosario Celular 315-884-8915 Rehabilitación oral Ortodoncia Estética dental Endodoncia Diseño de sonrisa Blanqueamiento Periodoncia y cirugía oral No pierda esta gran oportunidad de sonreír con tranquilidad Supermercado Los Primos Víveres en general Venta al mayor y al detalle Visítenos para tener el gusto de atenderlos Estamos ubicados en la carrera octava Número 7-17 Centro de Villa del Rosario Supermercado Los Primos Víveres en general Plancha la ropa una vez a la semana Ahorrarás hasta el 50% de energía Cuando lo haces todos los días Consumes hasta 5 kilovatios Con buenas acciones Baja el consumo La energía Úsala eficientemente Zenis Grupo EPM Vigilada Superservicios La nevera es el electrodoméstico Que más energía consume en casa 54 kilovatios al mes en promedio Puedes ahorrar energía Cuando evitas abrirla muchas veces Porque ingresa menos aire caliente en su interior Con buenas acciones Baja el consumo La energía Úsala eficientemente Zenis Grupo EPM Vigilada Superservicios Laboratorios Biopronat Laboratorios Biopronat es una empresa bogotana Dedicada a la fabricación de productos nutricionales Ofrecemos una gama de productos cuidadosamente seleccionados Y distribuidos en distintas presentaciones Elaborados con extractos naturales Nuestros servicios abarcan la creación y registro de marca Diseño de etiquetas Formulación Fabricación Embasado Sellado Y acondicionamiento del producto Para que nuestros clientes Solo se encarguen de su comercialización Contamos con un equipo de profesionales especializados Y excelente calidez humana Sus conocimientos están orientados A encontrar nuevas estrategias Y mejores soluciones para nuestros clientes En Biopronat Nos preocupamos por mantener siempre Los más altos estándares de calidad En nuestros procesos de elaboración Cumpliendo con las normas de salud Higiene Y sistemas de gestión Brindándole máxima confianza Y calidad A nuestros consumidores Nuestros clientes confían en nuestra experiencia Porque todos nuestros procesos Están diseñados Para ayudarles a crear productos De alta calidad Y líderes en el mercado A través de nuestro compromiso Servicio E innovación Laboratorios Biopronat Productos con extractos naturales Ahora en Cucutaito Del área metropolitana Biopronat Multivitamínicos en polvo Y bebidas funcionales Para complementar La alimentación y funcionalidad De tu cuerpo Y el sistema inmunológico Con registro en BIMA Realiza tus pedidos Al WhatsApp 316-227-7239 También te ofrecemos Bioprosur Más 50 De 1000 gramos Clorofila De 500 y 1000 miligramos Ginkgo biloba De 60 cápsulas Factorbit Advance Calostro bovino De 1000 miligramos Colágeno hidrolizado En polvo Líquido o cápsula Y el champú milagroso En presentación De 250 Y 400 mililitros Atendido por Karen Milena López Atención Habitantes del municipio De Los Patios No se pierdan La oportunidad De disfrutar De los servicios De Cable Éxito La empresa líder En telecomunicaciones De la zona Nuestras modernas oficinas Están ubicadas En la avenida 10 Número 1536 Dentro del reconocido Centro comercial Tierra Linda Con Cable Éxito Tendrás acceso A una amplia gama De beneficios Y servicios No solo podrás Afiliarte fácilmente Sino que también Podrás realizar El pago de tus facturas De manera conveniente Pero eso no es todo Estamos aquí Para brindarte Mucho más que eso Cable Éxito Significa Más televisión Y más internet Imagina tener acceso A una gran variedad De canales de televisión De alta calidad Con una programación Diversa Para todos los gustos Además Disfruta de una conexión A internet Rápida y confiable Para que puedas Navegar Trabajar Y entretenerte Sin interrupciones ¿Qué estás esperando? No dejes pasar Esta increíble oportunidad Afiliate ahora mismo Y experimenta La diferencia Con Cable Éxito Llama a nuestros Asesores comerciales A los siguientes Números de celulares 315 417 39 21 Atención al cliente 315 228 85 99 Soporte técnico 324 619 4999 Gestor de zona Asesores comerciales 312 624 3705 304 344 93 39 313 222 2692 No te conformes con menos Cable Éxito te ofrece más calidad Más entretenimiento Y más conexión Únete a nosotros Y disfruta de una experiencia excepcional Cable Éxito Más televisión Más internet Buscas un sitio agradable y elegante para impulsar tu negocio Tenemos locales comerciales disponibles para arrendamiento Ideales para tu oficina, consultorio, empresa y demás Ubícanos en la carrera novena entre calles quinta y sexta Barrio Gramalote En pleno centro de Villa del Rosario Los locales comerciales cuentan con una excelente ubicación comercial Zona de alta afluencia de personas Y diversidad de establecimientos Comunícate al celular 322-336-2104 Para más información Ya lo sabes Aprovecha esta oportunidad de locales comerciales disponibles en pleno centro de Villa del Rosario Llama ya Desconecta el cargador del celular cuando esté al 100% Dejarlo conectado durante una hora Todos los días del mes Equivale a derrochar 0,15 kilovatios de energía Con buenas acciones Baja el consumo La energía Usala eficientemente ZENUS Grupo EPM Vigilada Super Servicios Metro Televisión La televisión que quieres ver No no Chile La televisión que quieres ver La televisión La televisión que quieres ver ¿Querona la televisión que quieres ver